Muy buenas, bienvenidos de nuevo y vamos a seguir mejorando cositas que ya conseguimos tener muros de piedra, hemos conseguido también las casas nuevas y todas guapas, con su pared ahí super chula, bueno están en ello, vamos mejorándolas poco a poco. Esta también está mejorándose, no tengo comida, estamos en invierno, ahora lo de cazar lo vamos a tener un poco fastidiado, bueno están estos aquí para cazar, pero solo queréis cazar a este, cazad más, y este pequeñito que me sabe mal lo de cazar, pero y ya si sois capaces de cazarme esto, yo contento. No están, están lejos, pero yo creo que lo consiguen. Vale, idea que tengo para hoy. La idea que tengo para hoy es, vale, mejorar esto. O sea, cerrar por aquí. A ver si conseguimos cerrar. Vamos a girar la cámara sin volverme loco, por favor. Yo creo que si cerramos, no, hay que cerrar hasta aquí, ¿no? O no, no. Vale, eso, está cerrado por ahí y ahora vamos a... Esto se mueve muy rápido. Ahora vamos a cerrar por aquí, haciendo lo mismo. Voy a girar otra vez, porque esto se vuelve loco. Que no sé si pongo este aquí. Voy a intentar poner este aquí, a ver qué pasa. No, no. No cierra. No cierra y no nos sirve. Vale, ahora sí, ¿no? Este de ahí. Pero queda raro esto. Queda súper... No sé. Ganaba muerto de ámbito. Tengo un montón de paja de estas. Uf, no, no tengo paja. ¿Se la han comido o...? No me esperaba yo esto. Tengo las casas. Uf. Bueno, aquí hay. Espero que me palme ahora a la gente. Vale. Esto... El hierro. El hierro lo teníamos por aquí, ¿no? Es... ¿Qué onda? Ah, no. Entonces... ¿Farro? Farro tenemos. Vale. Vamos a quitar el farro de aquí. Antes de que lo... Se pongan a plantar. Y pierdan tiempo. Plantando aquí. Y así se dedican a plantar allí. Todo... Vale. Se me están muriendo los animales de hambre. Y eso es malo. Eso es malo porque... Bueno, no es malo en sí. En verdad es bueno y malo. Bueno porque tengo comida. Tengo carne. Y es malo porque se me están muriendo los animales de hambre. A ver. ¿Qué traes? No es suficiente para nuestros animales. Ya lo sé. Si es que no doy abasto ahora. Dos. Ajá. Locación de espada. Me pide 300. O sea, es que te tendría que dar... Todo lo que tengo. O sea, hasta animales. Te tendría que dar hasta animales. Y no te voy a dar animales. No te voy a dar nada. Vamos. No te voy a dar nada. Necesito... Necesito volver a rellenar esto. Sí, está. Es que lo han vaciado entero. Los han vaciado entero. Y esto no lo han terminado todavía. Uf. Vamos un poquito apurados, ¿eh? Tengo que intentar no mejorar cosas en lo que viene siendo invierno. Vale. No superado el invierno. Así los animales ya no necesitan sitio. Y mientras yo pues voy haciendo cosas por aquí. Vale. Estos... Están vacías. No sé por qué. Pero... De momento están vacías. Se ha muerto una oveja por vejez. Bueno. Sigo teniendo bastante... Ocho burros. De verdad. Y siete trineos. ¿Por qué tengo siete trineos? ¿No dije yo que no hiciera más trineos? Tag de bisonte. Buah. Estos estaban lejísimos. Los bichos estos. A ver. ¿Dónde está el de los trineos? No sé por qué tengo siete. La verdad no sé por qué tengo siete trineos. Vale. Habíamos quitado la puerta esta de aquí. Entonces aquí puedo hacer... Otro opción entre sí. Venga. Vale. Necesito que me quitéis ahora esto de aquí. Eso de aquí. Y aquí me parece que hay otro, ¿no? Sí. Miréis esta de aquí que voy a ir moviendo lo que son los almacenes. El granero. Necesito hacer uno nuevo. A ver si lo puedo poner... Almacenamiento. Un granero. Por lo permito que es. Y no cabe en ningún sitio. En serio. A ver. Pues aquí cabe. Aquí cabe. Por aquí me caben estas cosas. Los chopitos estos. Yo creo que sí, ¿no? Si ponemos esto ahí. Mira, ya han empezado ahí a acumular... Paja aquí. Vale. Tenemos poco alimento. Pues sí, tenemos un montón. No sé qué hacen con la comida. De verdad. Vale. ¿Cuántas...? Tenemos 20 de paja. ¿Cuántas necesita mejorar una de estas? Necesita... Eh... 4. Y tengo para... 10 animales. Aquí tengo para 10 animales. ¿Y aquí cuántas tengo? ¿Para 15? Uh. Voy a mejorar este. Y a lo mejor quito... Voy quitando cositas de aquí, ¿eh? Voy quitando... Esto está pegado a la puerta, todo. Ataque de oso. ¿Cómo que me atago a un oso? ¡Eh, míralo! ¿Y qué se supone que ha atacado? No le he visto atacar nada, no sé. Pero... Exito este también. Comida. Es comida. Venid a acá. ¡Venga, hay otro oso! ¡Mata al lado! ¡Eh, que me ha atacado a una vaca! ¡Las mías! ¡Venga, quita por el oso! A ver, necesito... Seguir despejando... Este. También. Por aquí. Así que poco a poco... Que vayan... Quitándolo. Voy a... Cambiar todo esto. En cuanto pueda. Esto era una casa nueva, ¿no? Sí. Esto era una casa nueva. Los almacenes los pondré aquí. Los quito de aquí abajo. Están petadísimos estos. El granero también lo voy a poner... Aquí, al lado de los almacenes. Y... Esto de la paja... Lo voy a poner aquí. Pero igual lo puedo poner... Yo sé. Aquí en medio o algo. Ya veré. Porque esto hace un poco de cuesta. Y a lo mejor aquí no me dejan poner nada. Después de que... Ahí, ahí. Darle al oso. Al oso. Puloso. Vale. Y yo debería... Intentar cerrar esto también. Y que... Si me quitan los arbolitos estos de aquí... Mejor. O sea... Que vaya y venga alguien aquí a quitar las cosas. Vale. Perdió lentejas. ¿Dónde están las lentejas? Perdió lentejas. Perdió lentejas. Ah, vale. Perdió lentejas. Madre mía. Cada vez me plantan menos, eh. Cada vez me plantan menos. Esto era... El hierro. Voy a intentar a ver si lo puedo plantar aquí ya. Y me quito ese de ahí abajo. No. A ver. Hay que empezar aquí. Bueno. A ver. Por dos piedras. Es que... No necesito piedras, en verdad. Porque hay que ir mejorando esto. Voy a... Hacer este trocito. Que viene aquí arriba. Y tenemos 10 puntos. Vamos a mirar a ver que podemos... Eh... Mejor ahora. A ver. Puedo coger esto todo entero. Ahí. Vale. Voy a... Voy a hacer este trozo de muro. Espero que lo venga todo el mundo. Y que... Aprochando piedras aquí. ¿Sabes? Pues... Que lo mejoren. El resto de la gente. A ver que podemos mejorar ahora. Hacemos... Creación de escudos. Ahora mismo escudos no me sirven mucho. Eh... Tejido de redes. ¿Para qué me sirve? Campa de pesca. Bueno. Eso me dará más comida. Supongo. Callado de piedra. Eh... Eh... Para estatuas y megalismos. Esmos complejo. No sé qué es eso. Me voy a pillar las cervezas. Eh... Me voy a pillar la cerveza. Porque... Con la cervecita van a ir contentos. Eh... Van a currar contentos. Felices. Y... Pues esas cosas. A ver. Eh... ¿Dónde se hace la cerveza? Aquí. Vale. Una cervecería. Eh... Necesito que me quitéis esos árboles de ahí. Necesito... Carro ya no es útil. Oh... Tan caro que un carro. Bueno. Mira. Eh. ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? Dios. ¿Qué vienen ya? ¿Pero qué vienen ya? ¿Qué vienen ya? Erechó, ¿Los tenemos? ¿Qué vienen ya? Oye... Todo este... ¿Cuántos son? ¿ wake up? ¿Qué viene ya? ¿ convocé a flame? ¿Qué vienen ya? ¿Qué vienen ya? ¿Qué vienen ya? mira lo que me están dando, ¿no? la gente pasan de todo, es que de verdad eso, mira esto, que no se escapen mira como corre como que os vais a escapar ahí apañados mira, le pillas, que le pillas me la ha dado mira el perro como corre venga, todo el mundo da lo suyo hemos perdido cuatro habitantes, me parece supongo yo que los recondremos rápido espero ahí viene un carro a ver, ¿estáis haciendo carros? sí hay uno por ahí en... vale, necesito reforzar las cosas no me ha molado, me han roto la torre está enseguida o sea, ha sido una locura eso vale, también necesito que me vayan limpiando esta zona de aquí el peral este es que está en todo el medio, macho pues ahí... que quiero poner frutales aquí, pero... no en todo el medio vale, ya están liados con la pura ya está o sea, me va a costar me va a costar cerrar esto, eh me va a costar bastante vale, ya están picando están picando por aquí también me tienen que quitar esto de aquí o sea, supongo yo que... vamos a tener bastante piedra para... hacer esto supongo por aquí abajo como va la cosa vale, me están mejorando la segunda casa ¿no? bueno, la estás desmontando o la estás... la desmontando vale dentro de poco empezar a montarla supongo el granero ya me la han montado a ver, tengo... en este ya tenía yo a trigo y esas cosas pues igual monto dos espérate, monto... ¿puedo montar dos? almacenamiento no cabe aquí, ¿en serio? eh, pero aquí sí, ¿no? al lado de la casa justo pegado a la casa pero mientras pueda entrar a mí me vale vale, eh... este lo voy a dejar para lo que viene siendo comida y el otro lo dejaré para el otro 170% venga, esto... esto... lo hacéis con la gorra, hombre no hay tanto curro además, si es que no han empezado a hacer la muralla pero han desmontado la que había ya... no han hecho nada me queda poner el hierro me queda ponerlo aquí claro, hasta que no me quiten esto de ahí yo no lo voy a poder poner bueno, lo pongo aquí en medio y lo pondré por aquí tampoco necesito tanto, de verdad o sea... eso y voy a quitar este de aquí quitamos esto de aquí a ver... ahí... nos queda alguno, ¿no? sí vale, pues... ahora a ver si empiezan a construir falta que se pongan a construir la muralla bueno, supongo yo que tendrán... que... ir terminando las cosas primero me faltan las... me faltan piedras tengo dos solo vale, necesito ponerles un sitio donde decirles que vayan a buscarlas ahí... ahí... y yo que se exige por todos lados o ya los iré quitando mercader ha llegado ¿qué me ofreces? pan... me voy a llevar el pan no llevas nada más, ¿no? lo demás ya tengo te voy a dar... te voy a dar de esto que ahora me... me van a sobrar cuando empiece a quitar todo... todo esto... me va a sobrar una de madera que no sé ni de dónde la voy a poner no sé ni de dónde la voy a poner no sé si... me iba a poner otra puerta aquí pero es que... está muy cerca de esa así que... no... vale, tardan mucho en el cultivo pero... supongo yo que es porque... hay que ir haciendo... claro, tengo muchas cosas pendientes todavía a ver... uff... madre mía, si tiene un montón de cosas demasiadas... demasiadas... esto es lo que están haciendo ahora alguien está haciendo la casa están pescando... vale... de momento nadie... estos dos van a ceder el muro o sea, hay dos que van a hacer el muro bueno... esta casa... también la vamos a mejorar o sea... que prefiero mejorarlas... como digo siempre... prefiero mejorarlas... a... a perder los materiales de... eh... de arreglarla... porque es que... en verdad... la regla... si pierden unos materiales... que... si la casa ya está antiguada... vale... me han hecho el granero... este era... para las partes... cosas de arriba... y este va a ser... para las cosas de abajo... ahí... y ese... cuando lo pueda quitar... pues... lo quitaremos de aquí... de momento... tenemos... tres ahí arriba... que están vacíos... estos de abajo... que están petados... es que si los desmonto... el problema de desmontar esto... ahora... es... que tienen que llevarse... todas las cosas... aquí arriba... que me sobra espacio... sí... pero... eh... es... gente que tiene que mover cosas... como de espacio... joder... no me han arreglado esto todavía... en serio... se... se viene el invierno, eh... se viene el invierno... chau... los lobos... se viene el invierno... y no tenemos espacio... para todos los animales... y esto... habéis empezado... ya... vale... han empezado a levantar... el muro... poco a poco... a lo suyo, eh... con calma... ellos van... y... ya lo sé... pero es que claro... tienen que... hacer todo esto... más las... sus cosas... cotidianas... y comida no vamos... muy sobrados... pero bueno... supongo yo... que como se van a morir... animales de frío... ya me los comeré... así que... cuando se pueda... pues hace este... y ahí... en vez de... de... poner uno de estos... voy a construir uno nuevo aquí... y quitar este de la puerta... porque lo de cazar... es que lo de cazar... ahora mismo... me parece a mí que no... lo queréis... tenemos carne aquí... en serio... es que... tienen las cosas... tiradas por ahí... y... no... se puede... no... se puede así... no... vale... he oído venir aquí a... tirarlas... así como idea... vienen aquí... y las cogen... y las tienes... las tienes al lado... cuando termine el muro este... no van a saber ni qué hacer... no van a quedar tan... liberados... de trabajo... bueno... pues ya estamos en... bueno... en invierno... estamos a mitad del invierno ya... vale... tienen que plantar... que planten lo que puedan... tengo un montón aquí... de granos... vegetales... eh... no tengo... no sé si es que se los comen... o es que no los recogen... aquí había un montón, ¿no? ni qué es hacer aquí... un pedazo de... huerto de estos... de vegetales... cuando se pueda... pero le tengo que hacer... un poquito más de espacio... un poquito nada más... vaya... se me está muriendo la gente... pero si hay comida... o sea... ¿cómo se pueden morir de hambre si hay comida? no entiendo lo de la comida... en serio... la había pillado por ahí... o algo... ah... por cierto... yo iba a poner lo de la cervecería... y al final... ni lo he puesto... a ver... aquí... ay... ay... que se tomen la cervecita... verás tú que... ahora sí que voy a gastar grano... se van a fundir todo el grano que tengo ahí... y el agua... en... en cerveza... y el agua... en cerveza... venga... a ver si me termina en la muralla... un trocito muralla... la gente de los carros... si es que... no saben... aprovechar lo bueno... a ver... ¿dónde vas tú? ahí... aquí, ¿no? se han comido... se han comido estas dos que había aquí... si es muy sencillo... tú... te ocupas... de la... de hacer las murallas... y sólo te dedicas a esto... y ya está... y el resto de la gente... pues... yo que sé... hacen cosas... por ahí... mira, ¿ves? esto los... se dedican a... aquí... vaya... me han muerto... si no... pues... ya ha bajado... ha bajado un montón... ha bajado más de un 10% ya... o sea... bueno... a ver... que esto sigue yendo... vale... pero bueno... o sea... yo sé que el muro... pero si se hace... tampoco están haciendo el muro... no están haciendo el muro... no están haciendo el muro... solo me han hecho... eh... tres trozos de muro... vaya... se me están... así que se muere... todo el mundo... eh... ¿me hacéis la cervecería o... donde estáis? ah no... esto es una casa... ¿dónde está la cervecería? eh... ya casi está... bien... verás tú... cómo van a acabar... con la cerveza... ya estos... juntos contentos... eh... vaya... 80 personas... si es que se me han muerto... 4... lo mismo... eran los nuevos que venían... a ver... voy a ver si puedo... hacer cosas... mira... esto... ¿esto qué es? un burro... bueno... no... no hay carne... alguien se la ha comido... eh... animales... necesito... ¿qué es esto? un oso... ¿qué hace un oso dentro de mi zona? ¿y todo el mundo pasa de él? ¿en serio? o sea... el lago... el lago este... siempre... la comida... aquí ves... este sí... tengo... yo... eh... voy a poner aquí las... no os puse yo aquí zonas de caza... no... pues voy a poner zonas de caza... aquí... que siempre... van bien... porque esto está yendo a un animalito simple... y ya está... me he solucionado... y verás tú qué rápido... pida mejor vida... y... por aquí... este lago está más lejos... pero... aquí también... siempre... hay un montón de animales... o sea... yo... pongo esto aquí... y ya está... y pillaremos animales... y... comida... y que desea morirse la gente... eh... que beban cerveza... eh... beban cerveza y ya está... tengo que mejorar esto... tengo que mejorar esto... 78 personas muertas... y encima una tormenta... las desgracias nunca vienen solas... a ver... el mercadero... no... solo falta que le caiga un rayo a alguien... ya... para rematar la cosa... ¿cuánto me pides? 300... y dale con los 300... no te voy a comprar... nada... nada... como haga mi muro... bueno... ahí, ¿no? despacito... bueno, te dan despacito... que es que no... han puesto nada más... pues si se lo suben yo mismo... yo solo les he dicho que hagan el muro... o sea... tampoco les he pedido tanto... si les llevo a decir que hagan todo esto de golpe... ya... vamos... y se mueren... pero... se mueren porque quieren... se mueren de hambre porque quieren... nada... lo de los animales... veo que vamos a pasar otro invierno... sin que... sin tener los animales guardados ahí... es que no sé... ¿qué están haciendo? a ver... este está haciendo que eso... este... no sé qué muro está haciendo... porque no... no sé... o sea... no sé qué muro está haciendo... porque aquí no viene nadie al muro... y solo les he dicho que hagan este muro, ¿no? no sé... lo mismo están haciendo el muro por otro lado... lo he enterado yo... no... pues no sé... uff... los cerdos... solo se... solo hay uno que esté sano... solo hay un cerdo sano... sigo sin saber cómo funciona esto... no sé si es que estos son los últimos... o... no sé... pero va bajando... va subiendo... sube, baja, sube, baja... y esto es todo lo pendiente... lo que tienen que hacer ellos... y lo que les he mandado yo... pero bueno... o sea... si vais... vale... ahora vienen aquí a hacer el muro, ¿no? venga... eh... se ha traído la piedra y no se queda... y este es lo mismo... y el del burro... lo mismo... vale... venga... pero traes las piedras... pero en serio... traes las piedras pero... no se pueden hacer el muro... se lían a hacer otras cosas... o sea... no sé... que se lían a hacer... ¿dónde vas? que vas medio ahí... a plantar... vale... ese está haciendo el muro... bien... pues podrías venirte aquí... y las piedras se te han puesto ahí... aprovecharlas... de hacer todo de golpe... me voy a haber dicho... venga... me hacéis alguien un trocito y ya está... no... cerdos han muerto... tres... mis... bueno... me quedan... cinco enfermos... si... ¿se podrán comer los cerdos... enfermos estos? supongo que sí... ¿no? tenemos poco alimento... se me va a morir todo el mundo de hambre... lo bueno... que luego tendré espacio para más gente... pero bueno... acabo de escuchar que se ha muerto otro... bueno... pues me parece a mí que... lo vamos a dejar por aquí... eh... lo dejamos por aquí... vamos a... a usar esto... eh... con mis... aldeanos muertos de hambre... lo dejamos... la de animales que tengo, eh... este muerto de hambre... y el huerto y todo que tengo... a ver si... el siguiente día conseguimos... que termine el muro... conseguimos que no se me muera... la mitad de la aldea... y conseguimos que... que piquen piedras... y que no tengan una carga de trabajo... de 171%... eh... la verdad... me gustaría... y que me hicieran un poquito más de caso... la verdad... eh... y nada más... eh... por mi parte... darte las gracias por tu tiempo... y... nos vemos... en el siguiente episodio... y ya sabes... que si te ha gustado... eh... esto... pues... le das a like... y... si te suscribes... pues ayudas mucho... a que el canal siga creciendo... y... te enteras de los siguientes vídeos... adiós...